Hola mi gente hermosa de la República Dominicana Generations subirá este ron por primera vez en Santo Domingo en Fogo Discoteque Así que todo el mundo pendiente a la promoción Porque esta su servidor, María Llaméndez, Queen Behold y Candy Ho Se unen en un mismo escenario por primera vez en Fogo Discoteque Este viene el 30 a Fogo Discoteque, prepara una noche inolvidable y llena de emoción Con la presentación especial de Crystal Divock, Drag Clamber y una servidora Paola Perkin Estaremos representando a la República Dominicana en el postuloso show Generations by Fogo Ven el 60 de noviembre a Fogo Discoteque donde compartiremos con las actuales divas de Puerto Rico Fogo se enciende contigo Yo soy LoLo Sí A pasarnos de la raya Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Pensé en tuкаяo, vamos pa' la playa… A pasado de la raya, tú y yo. Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya… Oye, Chori, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta si mi mente no me falla. ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta si mi mente no me falla. Bebé, recoges tu aparate para que yo tengo los pops y vamos sin permiso, porque esas vamos a hacer《FFBAN TX》 Berré, recoges tu aparate, porque yo tengo los picks y vamos sin permiso, Hoy Nueva York, muchachos, los sabores Están a la orden del día A flor de piel Porque es increíble, todos se van para Nueva York Y hacen las cosas allá, pero cuando están aquí no hacen de nada Pero bueno, igual nos vamos a enterar Ellos juran que Nueva York es muy lejos Exacto, sí Esa es la misma vaina, esa es la galería de la casa Oigan De que le hicieron De que capturaron A uno de los músicos de Juliana Cargado Son los comentarios, me dicen que Este era el timbalero De la agrupación de Juliana La foto de Juliana, Juliana como que quedó mala cuando se enteró Y todo, le dio un soponce, un yeyo Un patatú, una cosa, quedó como tiesa Pero porque la mercancía era de ella Era un mandado de ella Para nada, lo niego Rotundamente, porque después dicen Que dijeron que era Juliana Mira tengo información de esto Supuestamente porque no sabemos, ni hemos visto Cuando apresaron una imagen El timbalero, es lo que se está comentando Mira te comento que ya Él no pertenecía a la agrupación de Juliana Y hace más de dos semanas Sí, hace más de dos semanas Que él se estaba buscando Hasta la misma familia Llamando a la orquesta de Juliana A la compañía Para saber de él Y a la televisión Con fotografía Porque no sabía De su paradero Hace dos semanas Que lo agarraron En el John F. Kennedy Cargado De que más Que Quirino Y no sé quién De droga Muchísimas cosas Que lo agarraron a él Entonces Lo agarraron allá En New York O sea que salió De República Dominicana Con esto para allá ¿Qué pasa? La organización Y la visa que tenía La tenía sacada Por la agrupación de Juliana ¿Será? Vidal Cerreño Es quien le saca la visa Pero ya él se había negado En dos ocasiones De ir al consulado A retirar el visado No es que lo cancelan Ellos llevan el pasaporte Le cancelan el visado Y esa visa se le repone Al que lo sustituye En la agrupación O sea que tomando en cuenta Todo esto Lo mejor que pueden hacer Juliana no tiene que ver Nada con esto Es tanto Juliana Como Vidal y todo lo demás Aclarar y dar declaraciones De declaraciones con esto Porque se dice Que lo capturaron En dado caso Que sea mentira o no Se tiende a dar Malas interpretaciones Entonces ustedes hablan Dicen si efectivamente Este muchacho trabajaba Con ustedes o no Si efectivamente viajó Con la visa que le habían dado A ustedes o no Y muerto el perro Mira por eso Es muy importante Porque mira Cuando uno Sobre todo una orquesta Que es la que más Responsabilidad tiene Cuando tienes a cargo Una orquesta Correcto De que te vas a llevar 15 músicos Para Estados Unidos Y todo el cuento Y hablo del visado Y me siento Yadira Morel Con Judy Feli Con Judy Feli Y María Javier Y nada más ardita Entonces A lo que voy Es Que lo más Conveniente es Si ya no trabaja En la orquesta Si esa persona Ya no trabaja En un programa De televisión Y tiene una visa Al nombre de alguien Hay que llamar Al consulado Y cancelar Inmediatamente eso Porque Por un simple Una simple llamada O investigación Entonces Las personas Se pueden ver Involucradas Como el empresario Vidal Seleño Que es una persona seria De Nueva York O en este caso Va a estar sonando Juliana ¿Verdad? O Medrano Que es el dueño Del proyecto Por un quintal De droga Que tenga un tercero Exacto Mira Enrique Te cuento Enrique Cuántas sapiencias Estoy recibiendo Una llamada telefónica De Fefita Necesita asesoría De tu parte Mira déjame Fefita llámalo Cuando termine el programa Enrique te va a asesorar Sobre tu situación migratoria Apenas termine No pero mira Eso fue mochetazo Y por su hermana Eso no fue así Mira tuve contacto Con Juliana Y ella viajó Este fin de semana A New York Con su orquesta Y no tuvieron ningún inconveniente En migración A la hora de llegar A los Estados Unidos Con este caso Porque eso fue Hace dos semanas Y ha circulado Desde ayer para acá En la República Dominicana Esta información Que timbales Tiene el timbalero De Juliana Eso te pasa Por tocarle los timbales A Juliana Papá Timbalero Le tocó Los timbales A Medrano Y Juliana Los sajó ¿Cómo se tocan los timbales? Timbalero Son dos palitos Dos palitos No, los timbales Se tocan con un palo Y se tocan los dos timbales Es más gráfico Imaginación Por favor Sí A pasarnos de la raya Vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Te recoge tu motete Porque yo tengo los mil Vamos sin permiso Porque vamos a hacer un lío Vete quitando